Esta vez vamos a trabajar en el cableado eléctrico de este sistema. El sistema está compuesto por baterías, un motor de 9 volt y un interruptor o switch. Acá ya tengo modelado los cables alfa y beta, así los nombre, cada cable es un componente, cable alfa, cable beta y la idea es construir un tercer cable que una las baterías, pase por la perforación de la placa y llegue al extremo del conector. Lo primero es crear un nuevo componente que lo vamos a llamar el cable omega. Ahora creamos un sketch en el extremo del housing de las baterías y vamos a ocupar la herramienta de proyección de geometría que está acá con el acceso directo a la letra P. Marco el conector y aparece una geometría de color morado que indica que es la proyección de la misma. Ahora, sobre ese sketch trazamos un spline y un spline está compuesto por curvas. Solamente pinchamos y arrastramos y tenemos que llegar al extremo del conector. Ahora, para unir ambos puntos vamos a trabajar con otra herramienta que se llama incluir geometría 3D. En este caso, marcamos la superficie del cilindro, va a aparecer un sketch de color morado. Selecciono el extremo del spline con control, marco el extremo, en este caso del conector. Botón derecho, coincidimos el spline con el conector. Ahora, aparentemente se ve bien, pero si nosotros lo miramos de lado, se ve claramente que el spline hay que arreglarlo. Arreglarlo. Un spline tiene estos puntos negros que ustedes ven acá, que significa que son nodos y yo los podría mover. Los selecciono, mover, los podría desplazar a través de los vectores de dirección. Por ejemplo, acá se puede observar que pasa por la perforación de la placa, uno lo puede rectificar. La idea es que entre el conector, en este caso la batería y el spline, se forma un ángulo de 90 grados aproximadamente. Ahora, si yo quiero agregar un punto, un nodo, botón derecho, inserto ese punto, aparece el cursor con una cruz y yo puedo ahora insertar nodos. Eso facilita, ya que ahora nuevamente un nodo se puede manipular. La longitud del cable, lo selecciono, inspeccionar, el cable tiene 215 milímetros. Entonces ya sabemos la longitud que debemos cortar de ese cable. Entonces crear, pie, marco el spline, por defecto aparece en 5 milímetros, lo vamos a dejar a 1,2. Ok. Ahora, lo revisamos, se ve bastante bien. Letra A de apariencia, color negro. Ahí tendríamos nuestro cable. Volvemos al ensamble. Y aquí tenemos el cableado del circuito. Muchas gracias por su atención.